iPhone 8 Plus vs iPhone SE modelo 2020 En este video vamos a hacer una comparación de rendimiento y vamos a ver que tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos al momento de utilizarlo con aplicaciones que utilizamos día a día Los dos teléfonos en este momento están completamente apagados vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora Le asundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cual de los dos prende primero Vemos que el iPhone 8 Plus inició el logo primero Le asundí el botón al mismo tiempo pero por alguna razón el iPhone 8 Plus mostró el logo primero Mientras tanto te voy recordando que el iPhone SE tiene el procesador a 13 Bionic y 3 GB de memoria RAM Mientras que el iPhone 8 Plus tiene el procesador a 11 Bionic y 3 GB de memoria RAM Y pues vemos que el iPhone 8 Plus prendió primero pero yo creo que si el iPhone SE hubiera mostrado el logo primero hubiera iniciado primero el iPhone SE Entonces todos los dos tienen las aplicaciones cerradas, aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones Vamos entonces a iniciar con, vamos a mirar en cuanto tenemos las baterías Tenemos un 87% para el iPhone 8 Plus y un 88% para el iPhone SE Vamos a ver en cuanto terminan cuando acabemos de hacer el video Entonces vamos a iniciar con Snapchat Le asundí el mismo tiempo, aunque en el iPhone 8 Plus como que hubo un pequeño delay Vámonos ahora con YouTube El iPhone SE, el Oreo primero Y enseguida el iPhone 8 Plus Pero ya cuando estamos dentro de la aplicación no notamos ninguna diferencia Entonces vamos a dejarlos ahí Vámonos ahora con Pinterest Tengo la sesión abierta en el iPhone 8 Plus De igual forma es el iPhone SE, el Oreo primero Pero de igual forma no sé si sea porque de pronto tengo la aplicación abierta en uno y en el otro no La sesión Vámonos ahora con Facebook Prácticamente iguales los dos Pudimos ver que no vimos ninguna diferencia Vamos a mirar ahora los videos Reels Vemos que después de que la aplicación está abierta ninguna diferencia Vámonos ahora con Instagram Y parece que el iPhone 8 Plus cargó primero que el iPhone SE No hubo una diferencia muy grande Pero de igual forma sí creo que cargó primero en el iPhone 8 Plus Vamos a mirar por acá los Reels Vemos que ninguna diferencia Vámonos ahora con X Creo que el iPhone SE primero Pero el contenido lo cargó primero el iPhone 8 Plus De igual forma recuerden que ustedes son los jueces Así que me lo van a dejar saber Acá vamos en los comentarios Vámonos ahora con Twitch Aquí también tengo la sesión iniciada en el iPhone 8 Plus Y en el iPhone SE también Vamos a mirar algún directo de estos Vimos que el iPhone SE lo cargó primero Y vámonos ahora con Speedtest Y prácticamente iguales los dos Ninguna diferencia Vámonos ahora con TikTok El iPhone SE modelo 2020 lo brío primero Y el contenido también lo cargó primero Sabemos que dentro de la aplicación no hay ninguna diferencia Aunque algo que sí hay que tener en cuenta Es que al momento en que vayamos a grabar contenido Directamente desde la aplicación de TikTok Sí vamos a tener un mejor rendimiento en el iPhone SE Que en el iPhone 8 Especialmente si vamos a colocarle como muchos efectos Filtros y todo eso Vámonos ahora con Tumblr El iPhone 8 Plus lo cargó primero Pero pues la diferencia fue por unos milisegundos apenas Vámonos ahora con Netflix El iPhone SE lo brío primero Vámonos ahora con Spotify El iPhone SE primero Vemos la diferencia que hay Vámonos ahora con Amazon El iPhone SE primero Aunque nos salió esa ventana aquí encima Vamos a mirar de pronto por aquí Vamos a cargar algunas publicaciones Entonces vamos a cargar esta de aquí Vamos a seguir mirando por acá abajo Vamos a cargar esta otra de acá El iPhone SE primero Pues pues la diferencia no es muy grande que digamos Vamos a abrir por ejemplo esta En esta ocasión el iPhone 8 Plus lo abrió primero Vámonos ahora con eBay El iPhone 8 Plus primero Y aquí sí vimos una diferencia un poco más grande Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí Vamos a cargar diferentes publicaciones El iPhone SE Ya dentro de la aplicación pues vemos que no hay ninguna diferencia prácticamente Aunque aquí el contenido sí lo cargó más rápido El iPhone SE que el iPhone 8 Plus Vámonos ahora con Mercado Libre El iPhone SE lo abrió primero Pero de igual forma vimos que no hubo una diferencia muy grande Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí Vamos a cargar esta otra de acá Y vamos a dejarlo ahí Vamos a dejar estas aplicaciones aquí abiertas Y ahora vámonos con algunos juegos A ver si de pronto aquí notamos más la diferencia Empecemos con Temple Run 1 Les recuerdo que esas partes del video están sin editar O sin recortar más bien para que ustedes vean en sí Cuánto tiempo tardan en cargar Vimos que el iPhone 8 Plus como quebró primero el juego Que el iPhone SE Aquí lo pudimos ver Vamos a dar Let's Play Bien ya dentro del juego pues ninguna diferencia Vámonos ahora con Temple Run 2 El iPhone 8 Plus parece ser que lo está cargando primero Que el iPhone SE Por alguna razón con algunos juegos Abre primero el iPhone 8 Plus que los otros teléfonos Lo mismo pasó con el iPhone XR Y vimos que el iPhone 8 Plus cargó primero el juego que el iPhone SE Aquí lo pudimos ver Vamos a darle Let's Play Ya dentro del juego como te digo Ninguna diferencia vas a notar Vámonos ahora con Subway Surf Y parece ser que el iPhone 8 Plus lo está cargando primero Y efectivamente Por alguna razón con esta nueva actualización de iOS 16 Como que algunos juegos abren más rápido en el iPhone 8 Plus Bien vamos a dejarlos ahí Vámonos ahora con el Asphalt 9 Vamos a ver de pronto con estos juegos que son un poquito más pesados Si de pronto hay alguna diferencia aquí Y no puede ser, parece ser que el iPhone 8 Plus lo va a cargar primero Vamos a esperar Y no, de igual forma se entró primero el iPhone SE Pero fíjate que aquí atrás apenas venía el iPhone 8 Plus Vemos que el iPhone 8 Plus sigue teniendo un buen rendimiento al día de hoy Vámonos ahora con el Free Fire Al menos con tareas básicas como estas Y parece ser que el iPhone SE lo está cargando primero Ninguno de los dos está descargando actualización porque ya las había descargado desde antes Y parece ser que el iPhone SE va a entrar primero Y así fue Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone SE Y pues aquí atrás venía el iPhone 8 Plus Vamos a dejarlos ahí Y por último vámonos con el Farlight 84 Vamos a ver de pronto con este juego que tanta diferencia hay Ya tengo una prueba de rendimiento con el juego del Warzone en el iPhone 8 Plus Por si alguien quiere ir a verla se les voy a dejar acá abajo en la descripción Y podemos ver que el iPhone SE entró primero que el iPhone 8 Plus Vamos a tocar la pantalla al mismo tiempo Y no puede ser, parece que aquí sí va a entrar primero el iPhone 8 Plus Pero igual que más aquí atrasito venía el iPhone SE Entonces en este momento ya tenemos estos juegos abiertos y las demás aplicaciones en los dos teléfonos Vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver que aplicaciones siguen abiertas Que aplicaciones se han cerrado Farlight abierto en los dos Lo que es el Free Fire abierto en los dos Recordemos que son tres cicas de memoria RAM para los dos teléfonos Lo que es el Asphalt abierto en los dos Lo que es el Subway Surf cerrado en el iPhone 8 Plus abierto en el iPhone SE Ahora vámonos con Temple Run 2 cerrado en los dos teléfonos Temple Run 1 cerrado en los dos teléfonos Vámonos ahora con las demás aplicaciones Lo que es Mercado Libre abierto en el iPhone SE Cerrado en el iPhone 8 Plus Ebay abierto en el iPhone 8 Plus cerrado en el iPhone SE Lo que es Amazon abierto en los dos teléfonos Como puedes verlo ahí Vámonos ahora con Spotify abierto en los dos Netflix abierto en los dos Lo que es Tumblr cerrado en los dos Vámonos ahora con TikTok cerrado en los dos Speedtest abierto en los dos teléfonos Twitch abierto en los dos Aunque por alguna razón parece que el iPhone SE como que le costó un poquito más de trabajo volver a reaccionar Fíjate que se ve como un poco más lagueado que el iPhone 8 Plus Vámonos ahora con X abierto en los dos teléfonos Vámonos ahora con Instagram abierto en los dos teléfonos y exactamente como los había dejado Vámonos ahora con Facebook abierto en los dos teléfonos aunque siempre refrescan la pantalla de inicio Pinterest abierto en los dos YouTube abierto en los dos Y por último Snapchat abierto en los dos Vamos entonces ahora a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench Para el iPhone SE tenemos 1774 puntos para el single core y 3324 puntos para el multicore Para el iPhone 8 Plus tenemos 1106 puntos para el single core y 2573 puntos para el multicore Vemos que los números están un poco más altos en el iPhone SE Para el Antutu tenemos 675,142 puntos para el iPhone SE Y para el iPhone 8 Plus tenemos 444,160 puntos Así que pues claramente vemos que los números están mucho más altos en el iPhone SE Pero de igual forma al momento en que estemos utilizándolo en aplicaciones comunes como las redes sociales Lo que es Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Vemos que prácticamente no hay ninguna diferencia En cuanto a los juegos en algunas ocasiones se abrió un poco más rápido en el iPhone 8 Plus Y en otras ocasiones se abrió un poco más rápido en el iPhone SE Pero pues de igual forma tampoco había una diferencia muy grande que digamos En cuanto a batería vemos que ya tenemos 79% en los dos teléfonos Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios Recuerda que en mi canal principal hice una comparación entre estos dos teléfonos En cuanto a pantalla, sonido, lo que es la batería y otros aspectos más Así que pues ve a mi canal principal para que lo veas Suscríbete, regalame un like y muchas gracias por ver